Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de la serie de plugins para tu servidor de Minecraft Esta vez les traigo el plugin Citizens Text La verdad es que este plugin me llamó mucho la atención porque sirve especialmente para servidores survival RPG El plugin Citizens Text te permite crear diálogos para los NPCs creados con el plugin Citizens Como por ejemplo aquí tenemos entonces a Agnev y le vamos a dar clic derecho y nos dice entonces Bienvenido a mi casa eres nuevo ¿no? Si esperamos un par de segundos entonces aparece la nueva conversación, el nuevo diálogo Puedes clickear en este mensaje para mostrar ayuda Bueno ahí le agregué entonces eso porque para mostrarles que el plugin también te permite ejecutar comandos Al clickear algunos mensajes El plugin obviamente te permite configurar cuántos segundos hay que esperar entre una conversación y otra También tenemos opción para clickear varias veces al NPC para que vayan apareciendo los mensajes Obviamente todo se puede traducir de hecho el formato de esto de 1-2-2-2 es todo configurable Así que vamos a ver cómo se instala y configura pues Entonces para poder instalar este plugin en tu servidor lo único que tienes que hacer es irte a la descripción del video Irte a este link y dar clic en download now Recuerden obviamente el plugin requiere como dependencia el Citizens Así que también lo tienen que descargar Una vez entonces que hayamos descargado los dos plugins los cortamos y los pegamos en la carpeta plugins de nuestro servidor Cuando hayamos hecho esto iniciamos nuestro servidor Bien entonces para poder crear nuestro primer diálogo Obviamente hay que crear un NPC Así que vamos a crear un NPC llamado Ajnev Como estaba antes me voy a parar aquí Voy a poner NPC Create Ajnev Ya tenemos el NPC creado entonces se debería cargar el skin Si es que no carga ponemos NPC Skin Ahí cargó Era lo mismo Ok entonces el comando principal del plugin Citizens Text es Slash Text Entonces nos va a aparecer un error ahí vamos a poner Slash Text Help Y este es el listado de comandos que tiene el plugin Como ven incluso podemos ponerle una opción de diálogos aleatorios Después lo vamos a ver Ok entonces para empezar vamos a añadir el primer diálogo Vamos a escribir el comando Slash Text Add Y el mensaje obviamente podemos utilizar códigos de los colores En la descripción del video podrán encontrar una lista con todos los códigos de los colores de Minecraft Vamos a utilizar el mismo diálogo que tenía antes creo Bienvenido a mi casa Necesitas que te ayude en algo Ok ahí tenemos entonces el primer diálogo Vamos a revisarlo inmediatamente con tal solo clickear a este NPC Ahí está entonces Bienvenido a mi casa necesitas que te ayude en algo Como ven el color del nombre del NPC o sea Ajnev aparece amarillo Esto lo podemos cambiar obviamente en la config así que vamos a ir inmediatamente al archivo de configuración Que se encuentra en la carpeta citizens text Vamos a ir a config Este archivo de datas no lo toquen porque aquí se van a almacenar todos los datos respectivos Los diálogos eso Entonces vamos a editar el archivo config.ml con notepad++ Es este mensaje de aquí el que define el formato que va a tener cada uno de los diálogos Como ven entonces este 2 este 3 son variables por eso están entre llaves El 2 vendría siendo el diálogo actual y el 3 sería el diálogo máximo O la cantidad de diálogos que tiene esa conversación El 0 es el que nos importa porque sería el nombre del NPC Entonces esto se lo vamos a cambiar a color Bueno vamos a cambiárselo a color verde con una A De hecho aquí aparece la descripción de cada una de las variables El 1 entonces sería el mismo mensaje Vamos a guardar y vamos a utilizar el comando slash text reload Y hablamos nuevamente con el NPC Como ven ahora está de color verde Incluso podemos modificar este nombre para este mismo NPC llamado Agnev Con slash text name y le ponemos el nombre que nosotros queramos Un nombre personalizado por ejemplo le podemos poner a ver Señor Supremo Agnev A ver que es lo que pasa Como ven entonces ahí cambia el nick Solamente para ese NPC Entonces ahora vamos a agregar otro diálogo Que permita ejecutar un comando Entonces ponemos text app Y un nuevo mensaje que sería Si necesitas ayuda específica del servidor Da click en este mensaje Ok ¿Cómo lo hacemos para añadirle un comando a ese mensaje que acabamos de editar? Ponemos comando slash text cmd Y bueno si es que damos enter ahí nos va a aparecer que lo que le falta al comando Tenemos harta opciones para añadir, para remover, para auto y para console El auto no lo he tocado mucho No sé muy bien para qué sirve pero por lo menos el console sirve para ejecutar comandos desde la consola Uno puede activar el modo consola para un NPC Por ejemplo podemos poner cmd console Y nos va a aparecer el mensaje de que ahora el envío de comando a través de la consola está activado para este NPC en específico Si lo queremos desactivar utilizamos el mismo comando nuevamente Ahí ya parece que está desactivado Pero el que nos interesa es el add Ok El siguiente argumento que tenemos que utilizar en este comando sería la id del diálogo ¿Cómo vemos la id de cada uno de los diálogos? Vamos a cortar esto para tenerlo guardado Vamos a poner text list Recuerden tienen que tener seleccionado el NPC Si no lo tienen seleccionado tienen que mirarlo y poner npc select Ok Vamos con el comando text list nuevamente Como ven ahí nos aparece entonces la id del diálogo Entonces nosotros queremos agregarle un comando al diálogo que tiene id 1 Así que vamos a poner 1 Y ahora el comando voy a poner solamente help Es sin el slash así que no lo agregamos Damos enter y listo Vamos a ver entonces si es que se están enviando correctamente los diálogos Una vez, otra vez Ok, entonces ahí nos aparece Bienvenido a mi casa, necesitas que te ayuden algo Si necesitas ayuda específica al servidor da clic en este mensaje Vamos a clicarlo y como ven se ejecuta el comando slash help Es como si nosotros estuviéramos ejecutando el comando slash help Bueno y por último vamos a agregar otro diálogo que ejecute otro comando Que sea, no sé, abrir el inventario de crafteo, algo así Entonces vamos a poner Si necesitas abrir el inventario de crafteo Da clic en este mensaje Y vamos a poner text cmd Add La idea de este mensaje que si es que no me equivoco sería 2 Vamos a revisarlo Text list C2 Y e-craft Que sería un comando para abrir la mesa de crafteo O un sistema de crafteo específico Vamos a hablar entonces 1, 2, 3 Y ahí se nos abre entonces Los crafteos personalizados Vamos a crear otro NPC por aquí Que sea, no sé, un guardia o cualquier cosa NPC Create Guardia Para que nos envíe Diálogos de manera aleatoria Le voy a poner un skin Le voy a poner el skin de clientada O sea Vamos a hacer que parezca un guardia ya Ok, ahí estamos Lo tenemos seleccionado Recuerden si es que no lo tiene seleccionado Es slash npc select Ahora ponemos text Help Para que nos aparezca la lista de comandos Y vamos a agregar diálogos Nada más Luego le vamos a activar el modo random Vamos a poner buenos días Miren tiempos mejores Ok, ahí agregué un par de mensajes Vamos a utilizar ahora el comando Slash text random Y veamos que es lo que pasa Vamos a cliquear entonces al guardia Recuerden que aún estamos en el editor de inventario Así que nos salimos Y ahora sí podemos cliquearlo Entonces ahí aparece buenos días Bien tiempos mejores Como ven Se van seleccionando aleatoriamente los mensajes Bueno, sigamos viendo la config Que otras propiedades podemos editar aquí Vamos a hablar ahora con Agnev Como ven si es que nosotros pasamos el cursor Sobre el diálogo que contiene un comando Nos aparece clickable message Eso lo podemos traducir aquí Ahí le ponen lo que ustedes deseen El código de los colores que se utiliza En este archivo de configuración No sé por qué Es este de aquí Así que si es que quieren utilizar otro código de colores Solamente llegar y copiar El mismo símbolo Lo otro Si es que cliqueamos una vez A Agnev No nos va a aparecer el segundo y el tercer diálogo A menos que cliqueemos Agnev nuevamente Eso lo podemos editar Ok Aquí mismo En Continue After Aquí entonces definimos la cantidad de segundos Que va a durar cada uno de los diálogos Y luego de haber pasado esa cantidad de tiempo Se va a enviar el diálogo que continúa Así que lo vamos a poner en 5 segundos Obviamente aquí Uno puede ponerle 10 segundos Y no hay ningún problema Porque el jugador también puede ir avanzando el diálogo Cliqueando nuevamente En el NPC Así que vamos a ponerle unos 5 segundos Está bien con eso Esta propiedad aquí define la máxima cantidad de bloques Que tiene que estar el usuario del NPC Para que se sigan enviando los diálogos Actualmente están 10 Ahí lo pueden modificar a su gusto Este es el delay En segundos Que determina cada cuánto tiempo El usuario puede seguir cliqueando al NPC Aquí podemos ponerle en 1 o 2 segundos Para que no se equivoque Vaya adelantando el diálogo muy rápido Bueno aquí tenemos otra opción Que determina el delay también Cuántos segundos va a tener que esperar el usuario Para iniciar nuevamente la misma conversación Si es que Ven ahora mismo Estoy cliqueando Y no puedo adelantar nuevamente la conversación No puedo iniciarla nuevamente Porque tengo que esperar los 5 segundos Así que Eso yo creo que está bien Y aquí tenemos otra opción Que si bien puede servir en algunos casos No les sugiero mucho que la pongan en true Porque lo que hace es que Va a desactivar completamente El sistema de clics A los NPC Y un usuario cuando se acerque A uno de estos NPC Este a 10 bloques de distancia O la cantidad que hemos puesto aquí Va a iniciar La conversación O el diálogo inmediatamente Así que En mi caso Yo lo voy a dejar en false Una vez que hayamos editado Entonces el archivo de configuración Vamos a guardar Y vamos a escribir El comando text reload Como lo habíamos hecho antes Y ahora Ahí es delay Al cliquear los diálogos Y si es que no cliqueamos Debería avanzar Solo esto Perfecto Bueno y por último Para evitar cualquier pérdida de datos Que pueda ocurrir Si es que de repente Se les crachea el servidor Y han creado hartos diálogos Recuerden siempre Utilizar el comando Slash text save Ok Para que se guarden todos los datos Correspondiente a los diálogos O sea todo lo que hayan editado Con el plugin Ok Entonces ahí nos dice que Dos textos han sido guardados Y ahora Si es que Abrimos este archivo de datas Como ven Aparecen los dos NPCs Con sus diálogos Si es que les da flojera O se les hace muy difícil Entender los comandos O crear diálogos Pueden crearlos directamente aquí Seguir añadiendo diálogos Aunque el autor del plugin Recomienda no hacerlo ¿Por qué? Porque si es que te equivocas En una sección Si es que te equivocas En una línea Por ejemplo ahí Se va a echar el plugin Básicamente Así que eso es lo que hay que tener Mucho cuidado Si es que quieres agregar otro diálogo Entonces Tienes que estar Bien alineado Estos mensajes Ponerle un 4 Que no se repitan Estos números de aquí Y escribir el diálogo Que tú desees Así que eso es pues El plugin Citizen's Text Es un buen plugin Para servidores RPG Que requieren De conversaciones Diálogos Para hacer más Interactivo El mundo Además Últimamente Lo han estado actualizando Bastante En enero En mayo En junio También han sacado Hartas actualizaciones Así que Puede que en un futuro Sigan agregando Más características O incluso ustedes Si es que tienen cuenta En Spygot Pueden describirle Al creador Si es que tienen alguna idea Bueno y antes de finalizar El video Para los que se estén Preguntando ¿Qué demonios es esto? ¿De dónde saqué el mapa? Es mi casa parkour Que tenía En una parcela En Hypixel De hecho en el En el housing Aquí había construido esto Hay harto parkour aquí Si de hecho tengo Unas fotos guardadas Por ahí Donde mi casa llegó A tener como 60 personas conectadas Al mismo tiempo Y lo pasamos muy bien Con un programa Descargué El mapa Para tener guardada La parcela Para que nunca la pierda Así que eso pues Ya Entonces Espero que les haya gustado El plugin Si tienen alguna duda Pueden dejarla en los comentarios Quiero mandarle Saludos especiales A los miembros del canal Que son Manito Y Scott En la descripción del video Pueden encontrar Las IPs De sus servidores Y también pueden encontrar Un link Si es que se quieren unir A los miembros del canal Ahí pueden promocionar La IP de su servidor Ok Lo dejamos hasta aquí entonces Espero que les haya gustado el video Recuerden suscribirse Y comentar Dale like Y nos veremos En otro tutorial Adiós Adiós Adiós